De pleno largo, de perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina. Y no es por hablar de más, pero yo sé dónde está, porque me enamoré, y porque fui a ti, porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti. Aprende estar, no te haré, no me voy a arrepentir, porque tu eres lo mejor que ha llegado para mí, porque, porque fue así.